...de lo que es el movimiento MLP. Adelante, Maricero. Muy buenos días, mi nombre es Blanca Aftún. Pues al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, pues hoy les hacemos ver una vez más la impunidad que se da en Guatemala. Repudiamos y condenamos las acciones que hacen, en este caso, al no inscribir el binomio del MLP. Hoy nos damos cuenta que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tanto como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, rechazan la inscripción del binomio del MLP, conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas. Vemos cómo se da esa violación de derechos a los pueblos originarios en la situación de elegir y ser electos. Entonces, hoy se demuestra que los que están en los espacios que ya mencioné, de las Cortes, solo atienden o le dan intereses a los grupos criminales de este país, que son los de los otros partidos que ya inscribieron, pero no en sí la representación de la mayoría que cuando el binomio del MLP fue electo en Asamblea Nacional. Ahí queda claro una vez más cómo se violan los derechos en Guatemala. Buenos días, hermanos y hermanas, en donde nos escuchan. Sabemos que ustedes están esperando información desde nuestro instrumento político que estamos acá, nos pronunciamos. El tiempo nos está dando la razón de lo que señalamos, que hay un Estado fallido y corrompido. Y hoy nos demuestra con la actitud, la resolución que omitió la Corte de Constitucionalidad. Eso nos da a ratificar que hay un Estado cooptado por los narcos, por los criminales, por el cacif. Por ende, tienen que responder a los intereses de los poderosos, violando el derecho de los pueblos, violando su misma constitución. Estamos en una dictadura. Ahora, pueblos, nosotras, nosotros en el MLP, tenemos dignidad y respetamos la palabra. Y eso fue lo que hicimos. Les demostramos a través de que la asamblea que se hizo para elegir al binomio presidencial, esto lo mantuvimos. Y entonces, lo que hemos dicho, respetarla, y es lo que hemos cumplido. Nuestra solidaridad con el hermano Jordán. Gracias, Jordán, porque te sumaste a la lucha de los pueblos y no te quedaste a la par del cacif para obedecer sus órdenes. Demostraste tu dignidad. Gracias, pueblo, porque también estás pendiente de qué informaciones y de qué está pasando. Y ahora le damos la razón. No nos resta más decirle al pueblo de Guatemala de que en respuesta a esta indignación ante la violación de los derechos de elegir y ser electo ante esta actitud del Estado fallido, clasista, racista, discriminador, explotador, tenemos que demostrar en este momento electoral, porque el MLP no tiene binomio, pero tenemos candidatos a las alcaldías, a las diputaciones. Ahí es donde vamos a demostrar nuestra gallardía, nuestra dignidad, nuestra valentía, llenando el Congreso con diputados y diputadas del MLP, porque los criminales nos tienen miedo, porque la propuesta, el proyecto de nación que estamos construyendo, va en contra de sus intereses porque se les termina el privilegio, se les desata toda la impunidad, los asesinatos, los encarcelamientos que han hecho en contra de defensores y defensoras de la madre tierra. En este momento es nuestra oportunidad de mostrar nuestra dignidad. No sean cómplices de los corruptos asesinos. Elijamos dignidad este 25 de junio, porque las propuestas del MLP va a recuperar lo que es nuestros servicios y bienes privatizados. Va a ir a derogar las leyes que ahora están queriendo pasar para que la pequeña y mediana empresa y los empobrecidos que apenas estamos sobreviviendo con nuestros pequeños negocios y trabajo, paguemos más impuesto. Esa misión les toca a los hermanos y hermanas, candidatos a diputados en el Congreso de ir a derogar esas leyes, a revisar proyectos, o sea, de concesiones, esos contratos que ya no sirven. Ellos van a ir a recuperar esa dignidad. Les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas, de esta manera podemos salir en la dictadura eligiendo dignidad el 25 de junio. El 25 de junio elegimos dignidad y marcamos el volcancito, volcancito visto, volcancito marcado. MLP, 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 MLP. MLP, 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 MLP. Y pues ese es el mensaje finalmente y pues bueno, igual candidatos alcaldes también es muy importante que pues estrechen las filas, que lleven el mensaje a los mercados. Telma Cabrera va a parar, ¿para dónde va digamos esta batalla justo ahora? ¿Va a llegar en los territorios? ¿Se va a quedar quieta? ¿Qué es lo que quisieran digamos los de la oligarquía guatemalteca? Lo que quiso la derecha a través del CACIF y todo su narcoestado es callarme, borrarme del mapa, está confundido. Aquí nuestro camino sigue, vamos a seguir construyendo el camino de la liberación y vamos a acompañar a nuestros hermanos, candidatos a la alcaldía y candidatos a diputados. Nuestra jornada trazada, el camino está trazado. Nuestro plan a nivel nacional es llegar en los territorios. Hermanos y hermanas, ya vamos a aparecer en sus territorios. Esta jornada no va a quedar aquí, sino el camino lo que hace la derecha es darnos más fortaleza, pronunciarnos más, darnos más palabra, ratificar lo que está haciendo en contra de nosotros. Ánimo compañeros y compañeras, gracias también por toda la expresión a través de las redes sociales, esas palabras de ánimo. Yo estoy muy fortalecida porque hay una claridad de lucha que estamos construyendo un proyecto de nación y esto va a ir por procesos. El poder de los poderosos ahora están haciendo la resistencia. Muy bien, nos sacaron de la jugada, pero en su momento tendrá que caer por el poder del pueblo. Bueno, y hay una frase que también ha surgido en los territorios y es que hay muchos niños jóvenes que están escuchando el mensaje de Telma Cabrera y la predicción tuya es de que ya se fregaron también los ricos de este país, porque precisamente el mensaje también está calando en la juventud y también en los niños que le ponen atención al mensaje. Es un mensaje que no quería decir, pero es una pregunta que usted me hizo y yo estoy muy contenta. Podrán borrar a los adultos, pero no van a entretener la lucha porque hay niños y la juventud, las mujeres. El MLP es dignidad y es lo que veo en los territorios, en los mercados. La gente me saluda, los jóvenes, los niños me piden fotografía. Yo no les pido fotografía, pero me piden fotografía. A veces digo, no voy a pedir fotografía porque la derecha lo que hace es ir a acariciar a los niños, pero implementando desnutrición, implementando lo que es la migración para que después estos niños queden huérfanos cuando ellos ya están en el poder porque no hacen leyes a favor de los niños. Pero mi persona, somos otra política, los niños se me acercan, las niñas se me acercan, las personas se me acercan. Y gracias, pueblo, por identificarse con el MLP y con Telma Cabrera, con nuestro proyecto de nación. De todas maneras, de llegar sus días de los poderosos, se les va a caer ese poder. Hasta cuando el pueblo va a tener ese poder, pero espero lograr verlo. Y si no lo veo, pero mis nietos, mis nietas y la juventud, las mujeres, lo van a ver. Y va a quedar como historia. Muy bien, así que el equipo del MLP, que acompaña también a Telma Blanca, sobre todo, que ella va a encabezar ya este congreso de dignidad. Estamos con toda la valentía. Ya nos dirigimos al territorio aquí y pues bueno, vamos a seguir llevando estos mensajes de liberación en todos los territorios del país. Así que, bueno, ahí está Guadalupe de León, también gran defensor de derechos ahí, que también tiene batalla en San Marcos. Así que comparta la transmisión, denle like y pues nos seguimos encontrando en estos espacios.